¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Tal como lo he señalado, nos encontramos en el Callao, específicamente en el site pesquero. Y lo que tengo en la mano, acá lo va a mostrar César Pineda, es una especie de harina, es decir, es un producto que lo está elaborando el site pesquero. Es un concentrado, es una proteína de anchoveta que tiene más de 80% de proteínas y con esto se está elaborando lo que tú estás observando en estos momentos. Estamos viendo lo que es incluso pan, estamos viendo lo que es incluso una especie de leche chocolatada, todo gracias a la anchoveta. Pero para que nos explique la labor, nos explique el estudio que ha demorado 3 años poder sacar este producto, estamos con el ingeniero Jordan Vito, quien es especialista del Instituto Tecnológico de la Producción. Ingeniero, bienvenido a TV Perú, coméntenos. 3 años han durado los estudios para poder lograr este suplemento, gracias a la anchoveta, pero sobre todo, eliminar ese olor y ese saborcito. Buenos días, primeramente con todos. Sí, desde el ITP RedCite estamos felices, primeramente, porque luego de, como tú lo dices, de 3 años, hemos podido lograr obtener este concentrado proteico de anchoveta, que contiene un alto contenido proteico, mayor del 87%. Este producto se ha logrado luego de aplicar innovadoras y modernas tecnologías que nos han permitido, principalmente, disminuir significativamente el olor y sabor a pescado, ya que, como sabemos, la anchoveta no es consumida normalmente por su fuerte olor y sabor a pescado. Entonces, mediante estas tecnologías hemos obtenido un producto libre de olor y sabor a pescado que puede ser utilizado para la elaboración de diferentes productos, como ustedes ven acá. Productos sólidos, líquidos, como las galletas, los carrot cakes, las leches chocolatadas y la infinidad de productos que pueden elaborar a partir de este concentrado proteico de anchoveta rico en aminoácidos esenciales. Lo que podemos ver, acá, por ejemplo, Nicolás, vemos la anchoveta, esta es la anchoveta y luego de los estudios realizados por los ingenieros de acá del CITE, se ha logrado obtener esta harina y con esta harina, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que observas, acá están, estos son queques, son chocolatadas y todo con el objetivo de alimentar y fortalecer a nuestros niños. Correcto. Como te comenté, este concentrado proteico de anchoveta tiene un alto contenido proteico que puede ayudar a combatir la desnutrición infantil mediante el enriquecimiento de los alimentos, por ejemplo, para los niños. Entonces, estos alimentos que tú ves acá pueden ir fácilmente en una lonchera, ¿no? Como son las galletas, los panes, los carrot cakes, que en la elaboración se puede utilizar este insumo para su preparación. Entonces, de esta forma, le aumentamos el contenido proteico con una proteína animal. Incluso, como usted nos señalaba, acá está la chocolatada de anchoveta. Correcto. Eso es lo que se hace acá en la costa. Digamos que en la selva también se puede hacer, pero con el plátano. Es decir, cada región tiene algo especial que ustedes lo están trabajando. Correcto. Por ejemplo, como tú mencionas, ¿no? Una leche normalmente tiene un contenido proteico de 3%. Si nosotros le agregamos este concentrado proteico, le podemos duplicar su contenido proteico y hacemos que este alimento tenga un mayor valor proteico y mayor valor nutricional. Entonces, como tú dices, en la selva tenemos el plátano, que solo tiene baja proteína vegetal, más no tiene proteína animal. Si tú haces un batido de plátanos con leche, podemos agregarle este insumo, que es fácilmente agregarle y aumentarle el valor proteico. Bueno, a través del WhatsApp del canal preguntan, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo se puede aprender a preparar estos productos a base de esta harina de anchoveta? Como te comenté, esta es una primera experiencia, ¿no? Lo que primero hemos hecho es obtener el producto que sea aceptable por el consumidor, el concentrado proteico de anchoveta. Y hemos hecho una cantidad pequeña de alimentos en los que se podría incluir. Pero lo que nosotros ofrecemos desde el SITE Pesquero Callao es de que las empresas pesqueras puedan venir y trabajar con nosotros en estos procesos tecnológicos. Además de esto, tenemos otros proyectos, otros procesos, soportes productivos, que nosotros podemos brindarle a las empresas pesqueras. Acá está una alternativa para poder tener niños fuertes, saludables, no solamente comiendo pescado, sino también otro tipo de productos que ustedes también ya lo están estudiando. Correcto, así es. Entonces, como mencionarle finalmente, a las empresas o a las pequeñas, grandes y medianas empresas pesqueras pueden acercarse a nuestras instalaciones del SITE Pesquero Callao o contactarse a nuestras redes sociales para que nosotros, como entidad pública de investigación y transferencia tecnológica, podamos trabajar de la mano con ellos. En diferentes proyectos, alimentos, darles soportes productivos, capacitaciones, charlas técnicas y diferentes cosas que el SITE Pesquero puede brindarles. Nicolás, esta es la información, pero también podemos, digamos, o qué posibilidad hay de tener para Navidad, Diciembre, panetón de anchoveta. ¿Se puede dar eso? Se puede, se puede mediante la formulación, como te comenté. ¿Todo se puede? Todo se puede porque este es un producto fácilmente utilizado como insumo, ya que como lo podemos oler, no tiene ni olor ni sabor a pescado, es enmascarable totalmente. Muchísimas gracias. Declaraciones del ingeniero Jordan Vito, así que hay que esperar el panetón de anchoveta para el mes de Diciembre y este es el trabajo que vienen realizando nuestros ingenieros del SITE Pesquero acá en El Callao.